El ICT ya no va a ser un banco, va a prestar un servicio a todos esos jóvenes de menos favorecidos que hoy están esperando una mejor educación. Cuando vamos a los pueblos, cuando vamos a las regiones, lo primero que nos piden las madres agobiadas y tristes es, ayúdenos para que nuestros hijos puedan seguir estudiando, seguir profesionalizando. Y hoy el ICT nos presta un servicio, y como lo dijo el senador Ángel Custodio, un servicio que le va a dar tranquilidad a esas madres hoy y a esos jóvenes para que no sigan pensando si tienen corudores, si no tienen corudores, que tienen que estar pensando en pagar la cuota mensual del préstamo. Hoy de verdad que el ICT le va a prestar un servicio humanizado a este país, para todos los jóvenes de Colombia. Gracias.